Entonces seguimos aquí haciendo la cobertura de lo que es todo el acontecimiento de la Feria de Durán y nos hemos encontrado con uno de los rostros más bellos de la televisión en Cuatrón y por supuesto con un tremendo cuerpazo. Viviana Solorza, nos coméntanos qué tal ha sido el recibimiento por parte de la gente que ha asistido a la Feria de Durán. Bueno, pues la verdad súper bien. Todos los años, gracias a Dios, he estado acá desde que trabajo de modelo y la gente es súper amable, súper chévere, súper cordial. Y la idea es que la marca que tú estás puede representar bien y tratar de llegar al cliente. ¿Proyectos televisivos en mente o a futuro en las cuales te vamos a ver nuevamente en la pantalla? Ahorita estoy en la guerra de los sexos en TC. Por el momento estoy bien, me siento cómoda, me siento muy feliz de estar ahí. Más adelante, pues si se abre algún proyecto, alguna oportunidad, pues encantada. Habría que verlo. Tuviste un título profesional, también háblanos un poco de aquello con sacrificio, perseverancia. Lo obtuviste, que es lo más importante. Así es, estoy súper feliz. Hace el fin de semana antepasado me incorporé como licenciada en comunicación social y aquí estoy, avanzando, jamás para atrás y no para adelante, cumpliendo todas mis metas. Y ahora ya tengo mi título, soy una profesional y tratando de cumplir todo lo que alguna vez me propuso. ¿Cómo está lo sentimental, Viviana? Bien, bien, tranquila. Estoy súper tranquila con mi familia. Y por el momento trabajando, como siempre, enfocada en un millón de cosas. Bien, así te da una vueltita para los de género masculino que van a ver esa entrevista. Bueno, vean, ahí viene el tremendo cuerpazo, Viviana, por supuesto. Envíale un saludo a toda la gente de la provincia de Los Ríos que va a ver esta entrevista. Ok, un besito para toda la gente de la provincia de Los Ríos. Gracias. 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 Gracias.